Hola, muy buenos días queridos alumnos de tercer grado. Hoy miércoles 24 de junio, jóvenes, les doy la bienvenida. Vamos a trabajar con un tema súper importante y divertido como son los cuadriláteros. Muy bien, jóvenes, no sin antes recordarles que nuestro valor es el respeto y la honradez, siempre haciendo alusión a nuestros valores que deben estar siempre presentes en nuestras vidas. Muy bien, jóvenes, vengan conmigo. Un cuadrilátero sencillamente nos referimos a un polígono conformado por cuatro lados, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cuatro lados, cuatro vértices, uno, dos, tres, cuatro, recuerden que el vértice es ese puntito donde se unen los lados, ok, las líneas laterales, ok. Y posee cuatro ángulos, esa es la característica. Tenemos un ángulo, otro, dos y tres. Este ángulo se llama alfa, este símbolo que está acá se llama alfa, ok. Este es omega, este es beta y el de acá, theta, ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, los elementos de un polígono, entonces ya termino de mencionar los vértices, que son los cuatro puntos, los lados, ok. En este caso tenemos lado AB, BC, CD y AD. A ver, AB, muy bien. ¿Cuál es la otra característica de los cuadriláteros? Que la suma de todos sus ángulos, de sus cuatro ángulos, siempre nos va a dar 360 grados. La suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero nos va a dar 360 grados. Muy bien, los cuadriláteros se clasifican en trapezoide, que son cuadriláteros que no tienen lados paralelos, o sea, todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Tenemos los paralelogramos, vamos para acá, presentan dos pares de lados opuestos. Entre los paralelogramos tenemos el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. A ver, en cuanto al cuadrado. El cuadrado, recuerden que posee cuatro lados iguales, por ese motivo tienen esta rayita, quiere decir que sus cuatro lados son iguales, ¿ok? Recuerden que los cuadrados tienen ángulos de 90 grados, son ángulos rectos, recuerden que el ángulo recto se le llama ángulo, o perdón, el ángulo de 90 grados se le llama ángulo recto, ¿ok? Vean un ángulo recto. Por eso, sus ángulos todos son de 90 grados y sus lados son iguales. Con relación al rectángulo, posee una característica similar al cuadrado porque todos sus ángulos miden 90 grados, pero sus lados son iguales 2 a 2, es decir, estos dos son iguales, estos dos lados, pero son distintos de estos dos. Estos dos son iguales, estos dos son iguales, ¿sí se entiende? Ok, en cuanto al rombo, sus cuatro lados son iguales, ¿ok? Pero sus ángulos, sus ángulos alternos son iguales, pero son diferentes de estos dos, ¿ok? Entonces sus ángulos alternos son iguales, ángulos alternos también son iguales, ¿ok? En cuanto al romboide, estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales también, ¿ok? Tienen un poco de semejanza con el rectángulo, ¿ok? Pero los ángulos opuestos son de igual medida, es decir, estos ángulos son de igual medida, pero distintos a estos dos ángulos que también son de igual medida, ¿ok? Ahí más o menos van las diferencias. Los trapecios presentan un par de lados opuestos paralelos, ¿verdad? Ahora, estamos hablando en este caso del trapecio rectángulo, por ejemplo, tiene dos ángulos rectos, por ejemplo, ángulo A, ángulo B, si se nota, recuerden que siempre que aparece este cuadrito, de inmediato nosotros identificamos que estamos ante un ángulo de 90 grados. Entonces, A, B son ángulos rectos, ¿ok? Se supone que estos dos ángulos son distintos, pero simplemente hacemos hincapié en que tiene o posee dos ángulos rectos, por su forma, ¿ok? En cuanto a los isósceles, los lados no paralelos tienen igual longitud, ¿ok? A ver, en el trapecio escaleno, en los escalenos, los lados no paralelos, es decir, estos dos lados, tienen diferentes medidas. Si se fijan, este es diferente de este, por eso le colocamos esta rayita, quiere decir que este lado es distinto al lado que señalamos acá a la derecha. Muy bien, jóvenes, vamos en el siguiente cuadrilátero, esto es un trapezoide, recuerden que todos sus lados son diferentes, los cuatro lados de este trapezoide son distintos, ¿ok? Nos piden, en este ejercicio, calcula el valor de X. En principio, lo que debemos considerar es que cuando nosotros observamos los ángulos de este trapezoide, nos damos cuenta que acá estamos ante un ángulo de 90 grados, siempre les digo, este cuadrito nos indica que es un ángulo recto, ¿ok? Vean que el ángulo que forma es recto. Ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo desconocido, cuya longitud es desconocida, y por último, este ángulo que mide 150 grados. Estos son los datos, jóvenes. ¿Qué debemos hacer? En principio, consideremos los datos. Tenemos un ángulo de 90 grados, más el otro ángulo de 90 grados, Tenemos más X, más 150 grados, ¿ok? Acá ahora sí colocamos sus signos. Más X, más 150 grados. Esto es igual a... Recuerden que dijimos que todos los ángulos de un cuadrilátero siempre será igual, ¿a cuánto? A 360 grados. 360 grados. Muy bien. Ahora vamos a realizar nuestra operación, nuestra ecuación. Bueno, ¿qué hacemos? En principio, debemos... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 90 más 90, ¿ok? 90 más 90 son 180. Más 150, vamos a ver cuánto es. 180 más 150, ¿cuánto será? Cero. A ver. Ok. Entonces, acá nos da 3. 180 más 150, 330. Muy bien. Entonces, decimos 330 grados, recuerden, más nuestra variable que es X. Esto es igual a... Bueno, la igualdad debió quedar acá debajo, ¿no? Entonces, es igual a... Recuerden que acá tenemos 360... 360 grados. Muy bien. Ahora simplemente vamos a despejar. X es igual a... Vean. 360 que tenemos acá, ¿verdad? 360 grados. ¿Qué vamos a hacer? Estes 330 van a pasar con signo distinto. 330 grados, ¿ok? Esto lo vamos a sustraer o restar. A 360 le restamos 330, ¿ok? ¿Cuánto será? 330 menos... 360, perdón. Menos 3, 30. 0, 6 menos 3, 3 y 3 son 0. Nos quedan 30, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, X es igual a 30 grados. Que será igual a 30 grados. Muy bien, jóvenes. Quiere decir que el valor de X o de este ángulo es igual a 30 grados. ¿Sí? Genial. Vamos a resolver otro ejercicio acá. Decimos... Tenemos este cuadrilátero, ¿verdad? Y nos dan los datos. Nos dicen... Y, Y, 40 grados y 40 grados. Quiere decir que cada uno de estos ángulos mide 40, los de abajo, pero los de arriba son distintos. Y debemos descubrir cuál es el valor de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra resolución? Primero vamos a... Tenemos los datos. Y, que serían las variables, recuerden. O Y, ¿verdad? Más Y... Más... Y... ¿Ok? Más... 40... 40 grados... Más 40... ¿Ok? Eso es igual a... Recuerden que dijimos que todo cuadrilátero, la medida de sus ángulos internos será igual a... 360 grados. ¿Ok? Muy bien. Una vez organizados nuestros datos, ¿qué debemos hacer nosotros? En principio, vamos a agrupar nuestras variables, ¿verdad? Vamos a sumar. Se sobreentiende que con cada una de las Y hay un 1. Entonces, 1 más 1 sería... Vamos a dejar un espacio porque también tenemos que operar aquí. Serían 2... Y... ¿Verdad? Más... 40 más 40... 80, jóvenes. Entonces, son 80 grados, ¿verdad? Igual... 360. 360 grados. Vamos bien. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hacemos? Despejamos nuestra variable solamente. Decimos 2Y es igual a... ¿Qué vamos a hacer aquí? 360 menos 80. ¿Cuánto será? Vamos a hacerlo acá. 360 menos 80. Decimos 0. Como el 6 es menor que el 8, le quitamos 10 unidades al 3, este queda en 2 y este se convierte en un 16. 16 menos 8. Contemos después del 8 hasta llegar al 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. ¿Ok? Y acá simplemente me quedan 2. Entonces, me da 2, 80. ¿Ok? 280 grados. Recuerden que estamos trabajando con grados. Este 2 va a pasar a dividir el 280. Y aquí solamente me va a quedar mi variable Y. ¿Verdad? Entonces, 280 entre 2, ¿cuánto será? 280 entre 2. ¿Ok? Recuerden que debo despejar mi dividendo debe ser igual al divisor. ¿Ok? Entonces, 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Despejo el 8. Un número que multiplicado por 2 me dé 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. ¿Ok? ¿Ok? 0. Entonces, ¿cuánto es? 140. ¿Verdad? 2, 80 entre 2 me da 140 grados. Muy bien. Muy bien. Entonces, el valor de Y en este caso es 140. Vean, jóvenes, de esta manera hemos culminado. Espero haberles ayudado de verdad. Y, pues, sencillamente cualquier duda, consultenme por el WhatsApp. ¡Feliz día! ¡Feliz día!